... ...hoy estamos en la Diputación Provincial de Badajoz... ...para hablar de la tercera edición del proyecto Gira Mujeres... ...y la hacemos precisamente con la responsable de comunicación de Coca-Cola... ...Beatriz Codes, muy buenos días Beatriz. Hola, buenos días. Buenos días, bueno, ¿por qué surge esta tercera gira Mujeres? Bueno, entendemos desde Coca-Cola que la diversidad es clave, ¿no? Y bueno, hoy que además el tema de la igualdad está tan candente... ...la sociedad espera que una compañía como la nuestra... ...pues tenga alguna iniciativa de este tipo. Hace unos años pues hubo un compromiso del presidente nuestro mundial... ...y de Michelle Huomen, presidente de la ONU... ...en el que nos comprometimos a empoderar a más de 5 millones de mujeres... ...hasta el 2020, ¿no? Entendíamos que en España tendríamos que crear un programa específico... ...por eso hemos creado Gira Mujeres... ...para contribuir de la máxima forma a esta cifra, ¿no? Llevamos, como bien decías, tres ediciones que hemos comenzado recientemente... ...en las dos ediciones pasadas hemos empoderado a casi 10.000 mujeres... ...y nuestro objetivo en esta tercera edición pues es empoderar a otras 4.000. ¿Se va a conseguir ese objetivo hasta 2020? Pues mira, entendemos que sí, vamos por unas cifras muy buenas... ...de hecho estamos superando las expectativas... ...cada edición el objetivo era llegar a 4.000 aquí en España... ...y se ha superado... ...con lo cual entendemos que vamos con el camino correcto. Hemos llegado a Badajoz de una manera muy insistente este año... ...con un total de 14 talleres por toda la provincia... ...y bueno, yo también destacaría, lo bueno de este proyecto también de Gira Mujeres... ...es cómo damos la oportunidad a que aquellas mujeres que vivan en la parte más rural... ...puedan acceder de una forma más intensa, ¿no? Parecen que ellas tienen pues menos opciones de acceder a las herramientas necesarias... ...para conseguir su objetivo y gracias a Gira Mujeres... ...pues hemos acercado a que esas mujeres rurales alcancen sus sueños, ¿no? ...vamos a tener un total de 14 talleres por toda la provincia... ...y bueno, hemos comenzado, comenzamos ya, comenzamos ahora en febrero... ...y estaremos hasta el 4 de abril... ...así que desde aquí animamos a todas las mujeres pacenses... ...que tengan entre 18 y 60 años... ...si tienen ilusión, tienen talento y tienen una idea de negocio... ...pero no saben cómo acometerlo, este es su proyecto. ¿Aún pueden formalizar las inscripciones para participar? Claro que sí, se pueden dirigir a sus ayuntamientos, también se pueden dirigir a Almanatura... ...que es la entidad que concretamente gracias a ella pues realizamos los talleres aquí en la provincia... ...y bueno, simplemente incluso meterte en internet poniendo Gira Mujeres... ...te aparece, busca la población más cercana que te venga mejor... ...y a través de ahí te puedes inscribir directamente. Felicidades por el programa Beatriz y muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y animar a las mujeres pacenses... ...que se animen y participen con nosotros. Y nos acompaña ahora Conce Macías que ya es directora de proyectos de Almanatura... ...muy buenos días. Hola, buenos días, encantada. Encantada también, bueno pues tercera edición ya del proyecto Gira Mujeres... ...con el que pretendemos potenciar el emprendimiento y la empleabilidad entre las mujeres... ...y sobre todo de aquellas que viven en el mundo rural. Exactamente, estamos especialmente contentos desde Almanatura y desde Coca-Cola sobre todo... ...por el hecho de poder llegar primero a la provincia de Badajoz... ...nosotros vivimos y trabajamos en un pueblo de mil habitantes... ...muy cerquita de la provincia de Badajoz, en Arroyo Bolponilos de Neón... ...y nada pues, en esta tercera edición hemos apostado por 14 municipios... ...precisamente de esta provincia, para poder llegar a todas las mujeres... ...de entre 18 y 60 años que puedan llegar a tener una idea emprendedora... ...o bien que sean empresarias y que quieran darle un giro, como bien dice el nombre... ...a su modelo de negocio para que sea mucho más competitivo. Sí que es verdad que nos encontramos que en el mundo rural... ...llegan muy pocas oportunidades, por vivir precisamente como te decía... ...en un pueblo de mil habitantes, sé que muchas veces estos recursos casi que no llegan... ...tienes que irte a la ciudad o bien buscarte la vida... ...para poder recibir una formación con tanta calidad... ...y con mentores especializados, sobre todo mentoras... ...en diferentes materias que la van a ayudar a planificar... ...planificar y poner los pies en la tierra para saber si sus modelos de negocio... ...o las ideas que pueden llegar a tener son viables o no en el territorio rural. Entonces apostamos por supuesto en el que las mujeres del mundo rural... ...pueden vivir y trabajar en el mundo rural... ...y que no hace falta irse a ningún sitio por supuesto... ...porque sí que es verdad que los pueblos necesitan a las mujeres... ...que afiancen y fijen población para que los pueblos no desaparezcan. Y en la práctica, esta formación gratuita que se les ofrece a las mujeres... ...¿qué es lo que se va a hacer? A modo de talleres, ¿qué van a hacer en concreto en estos talleres? Bueno, este viaje al mundo del emprendimiento... ...costa realmente de tres fases... ...la primera fase es una formación presencial de dos días consecutivos... ...en un municipio, ¿de acuerdo? ...donde son diez horas que se van a trabajar... ...la primera parte temática sobre todo relacionada con el desarrollo del personal... ...porque creemos fielmente que es importante muchas veces eliminar barreras... ...para poder creer en nosotras mismas y pues identificar los pasos que tenemos que dar... ...y en esa segunda sesión lo que vamos a hacer es ayudarlas a identificar... ...qué modelo de negocio puede tener viabilidad en el territorio donde viven... ...exactamente. Todas las mujeres que pasen por esa formación de dos días, de diez horas consecutivas... ...pasarían a una segunda fase que es una formación online... ...de treinta horas, diez semanas tienen para poder realizar la formación online... ...donde se les va a ayudar poquito a poco a ir determinando como una especie de plan de negocio... ...donde tienen que poner atención sobre todo en el perfil del cliente... ...propuesta de valor, perdón, recursos, etcétera. Todas las mujeres que terminen esa segunda fase pasarán a una tercera... ...que es la que nos encanta porque es muy emocionante... ...ver como diez mujeres de toda España han sido seleccionadas... ...por la innovación y por el valor que proponen precisamente al mercado... ...con sus ideas de negocio, ellas van a recibir ya por ser seleccionadas... ...una mentoría de seis meses con mentores especializados... ...para que le puedan ayudar a lanzar su modelo de negocio... ...y de esas diez mujeres van a ir a Madrid, se les va a formar sobre todo... ...para que puedan hacer un speech de un minuto... ...y van a ir a un evento donde hay una serie de mentores y de jurados... ...que van a seleccionar de esas diez mujeres a tres mujeres... ...que van a recibir un capital de tres mil euros... ...y además una mentoría y una incubación de seis meses. Es muy interesante. Esto es muy bonito, es muy bonito... ...y además sobre todo, sí que es verdad que el proyecto Gira Mujeres... ...tiene mucha repercusión porque al nivel numérico... ...hemos llegado a más de 9.500 mujeres en toda España. Y el objetivo es muy grande. Y el objetivo es muy grande, pero de corazón os digo... ...que esto es un proceso real de transformación... ...las mujeres que pasan por Gira Mujeres no salen igual que entran... ...creen mucho más en ellas mismas, sobre todo... ...es un espacio para reflexionar entre ellas y para impulsarse... ...se crean asociaciones de empresaria gracias a la formación de Gira Mujeres... ...hay mujeres que nunca han pensado en emprender... ...y están ideando los primeros pasos para poder llevar a cabo... ...un modelo de negocio en un pueblo, a lo mejor de mil habitantes... ...y creemos fielmente desde Coca-Cola y desde Alma Natura... ...que esto es un proyecto realmente transformador... ...para las mujeres que pasan por ellas. ¿Se le da alguna prioridad a algún modelo de negocio en concreto... ...a lo mejor del sector de la alimentación y de las bebidas? Pues mira, dentro de la cadena de valor de Coca-Cola... ...pues bueno, siempre intentamos pues animar a todas las mujeres... ...que puedan llegar a tener ideas dentro de la cadena de valor de Coca-Cola... ...pero sí que es verdad que la cadena de valor es muy amplia... ...entra recursos humanos, turismo, economía circular, reciclaje... ...muchas veces tenemos en la mente que Coca-Cola solamente es restauración y bebidas... ...pero casi entran todos los sectores... ...lo que sí, animamos a todas las mujeres que participan... ...independientemente del modelo de negocio que puedan llegar a tener en la cabeza... ...lo importante es que puedan participar y que de alguna manera se pueda reconducir... ...para que puedan seguir también formándose en las dos etapas posteriores. Y según la experiencia, las mujeres del mundo rural, ¿qué negocios son los que idean? Pues mira, te puedes encontrar, aunque al principio sobre todo vienen con ideas... ...muy recurrentes de como estamos hablando, ¿no? ...de un bar o de un restaurante... ...lo que pasa que sí que es verdad que cuando terminan la formación... ...empiezan a identificar, es una formación muy adaptada... ...sobre todo a identificar necesidades del territorio, ¿vale? Muchas veces tenemos en la mente la innovación que puede ser algo totalmente disruptivo... ...algo que no está en el mercado, pero muchas veces en un territorio rural... ...algo disruptivo puede ser precisamente abrir una tienda de cosméticos... ...o una tienda de algo que no haya en el territorio. Nos encontramos varios pintos de modelos de negocio... ...desde modelos muy tradicionales a modelos muy disruptivos... ...que no te puedo contar porque eso es secreto. Bien, bien. Bueno, y no sé si hay algún balance de esa primera edición... ...si tenemos ya datos, ¿no?, cuantificados de esos negocios... ...que abrieron las mujeres aquel año. Pues mira, como empresa social y demás, Coca-Cola apuesta muchísimo... ...por hacer una medición de impacto de las tres ediciones. Te puedo contar que las diez mujeres de la primera edición... ...ya están vendiendo fuera de España. De hecho, pues bueno, modelos de negocio como Merce Natura... ...lo podéis ver en la web, es una mujer precisamente de Toledo... ...que bueno, identificó una necesidad muy personal... ...que era que sus hijos tenían un problema circulatorio... ...dolor de huesos, etcétera... ...y una vez andando, pues llegó a una almazara... ...empezó a escuchar que precisamente los huesos de aceituna... ...daban mucho poder calorífico... ...y pues probó para hacer unos guantes y unos patucos... ...para ver si sus hijos entraban en calor y se les quitaba el dolor. Y efectivamente fue así, fue con esa idea a giras mujeres... ...y hoy por hoy, pues está vendiendo productos de Merce Natura... ...en, bueno, en Corea, en Hong Kong, en Arabia... ...y es una mujer que nunca había salido de su pueblo... ...y que ahora mismo, gracias a la ayuda de expertos... ...y identidades, como por ejemplo, JAN Madrid... ...que se encarga de la formación... ...pues están volando fuera de España. Además, nosotros, como empresas sociales... ...como te comentaba, hacemos una medición de impacto... ...las llamamos cada año, aproximadamente año y medio... ...muchas de ellas nos comentan que gracias a Gira Mujeres... ...han podido, muchas de ellas han encontrado trabajo... ...muchas de ellas, doscientas y pico en una muestra representativa... ...de 1300, 2087, han creado empleo gracias al proyecto Gira... ...y sobre todo, un dato que a nosotros nos encanta... ...es que el 83% de las mujeres que han asistido a la formación... ...creen que es posible desarrollar un modelo de negocio en un pueblo... ...que como empresa social, cuyo propósito es fijar población rural... ...para nosotros nos da todo el valor del mundo... ...seguir participando en un proyecto tan importante como Gira Mujeres. Era una de las cosas que buscabais. Exactamente. Bueno, pues nuestra más sincera enhorabuena con CEM... ...vamos a estar muy pendientes también de esos talleres por la provincia. Muchísimas gracias a vosotros. ¡Muchísimas gracias a vosotros! 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 ¡Muchísimas gracias a vosotros!